Y es como esa fuerza con la que uno se levanta todos los días, o esa razón de hacer las cosas, porque uno puede simplemente decidir no hacer nada y esperar a que la vida le pase, o como yo, hacer cosas cada día para que mi nombre quede en algún lado cuando ya no esté en este mundo. No pasar por este mundo sin penas ni glorias es uno de los propósitos de Valeria Jiménez Hernández, una mujer espontánea y genuina que en su día a día piensa y ejecuta acciones que le ayuden a alcanzar sus objetivos de vida y a contribuirle a la sociedad. Mide un metro de estatura y su movilidad depende 100% de una silla de ruedas debido a que presenta una discapacidad física ocasionada por un trastorno genético en los huesos llamado osteogénesis imperfecta, conocida coloquialmente como la enfermedad de los huesos de cristal. Pues bien, aunque su condición le ha presentado algunos desafíos, principalmente en su infancia y adolescencia no le ha impedido cumplir sus misiones e impactar a las personas de su entorno. Y ya al paso a la adolescencia uno se enfrenta a otro tipo de cosas, ya salir al mundo, ya tener como el tema de ya estar un poquito más grande, entender las cosas de otra manera y sobre todo enfrentarse al tema del cuerpo, de la autoestima, que creo que todos los adolescentes pasan por ese momento. En mi caso pues también lo viví por supuesto y tuve también un gran proceso de aceptación de mí misma y bueno, aquí estoy. Lo que más me inspira cada día es como ver a tantas personas como queriendo hacer algo distinto con sus vidas, queriendo salir adelante en un mundo que puede llegar a ser bastante hostil, sobre todo como para las mujeres, sobre todo como para las mujeres que tenemos algún tipo de otras condiciones que a veces, digamos, esas condiciones se juntan un poco para ser más complicado el salir adelante, ¿cierto? Entonces me inspira muchísimo pensar que hay muchas personas que están ahí, digamos, esperando que haya alguien que diga si es posible y si se puede hacer cosas y si podemos salir adelante y cada una es capaz de hacer lo que puede hacer con su propia vida. Encarar los estereotipos físicos y las barreras actitudinales existentes hacia las personas con discapacidad son las luchas que combate desde la pedagogía y desde su testimonio de vida. Lo que se llaman las barreras actitudinales, las barreras es como todo lo que piensa la sociedad sobre las personas con discapacidad y eso genera de entrada una barrera en el relacionamiento, en entablar relaciones interpersonales de calidad, en conseguir, digamos, empleo, en un montón de esferas de la vida se empiezan a ver afectadas, dadas esas barreras actitudinales y sobre todo es por esos estereotipos de lo que se piensa sobre las personas con discapacidad, que son muchísimos tipos de discapacidad. Es imposible englobarlo en el mismo paquete como se pretende, digamos, desde la política pública, pero es como un tema complicado y la única forma de solucionarlos es a través de la educación. Algo que me encanta hacer y toda la vida creo que lo he hecho es romper estereotipos. Romper estereotipos es mostrar que yo también puedo hacerlo o puedo hacer cosas que otras personas creen que yo no puedo hacer y por supuesto también son retos que yo misma me pongo a decir yo sí soy capaz, yo puedo hacerlo y bueno, voy a intentarlo. Y es que uno de sus grandes maestros es su padre, un ingeniero físico quien no solo le ha brindado un acompañamiento desde la paternidad, sino también desde lo académico y profesional, enseñándole cómo llevar la vida de manera pragmática y emblemática. Fue él quien en el 2019 la impulsó a lanzarse al Consejo de Medellín, asumiendo la jefatura de la campaña y a su vez fortaleciendo el ejercicio político de Valeria, a la que concibe como una mujer valiente y que hoy por hoy es referente en espacios de incidencia. Valeria representa todo, para mí Valeria es una persona que la amo a morir y lo que ha hecho Valeria para mi concepto es nadar como pez en el agua con su condición en un mundo, como te digo, bien difícil y bien caótico. Valeria es una persona guerrera, es una persona que le gusta hacer las cosas, es una persona inteligente, tiene una madurez mental impresionante, tiene muchas ideas, tiene mucho contexto social. Yo la apoyé en esa campaña porque igual no la iba a dejar sola, igual también me gusta estar con ella en todas las actividades que ella haga. Si hay algo que no va al unísono, que no tiene una relevancia importante, pues de una u otra forma le hago ver a ella, porque es inteligente, es racional. Una politóloga amante de la moda que considera que esta es una revolución profunda que le ha permitido a lo largo de su vida establecer un diálogo con el poder de su ser, celebrar la belleza de todos los cuerpos y transgredir ideas y comportamientos de lo socialmente aceptado. Con la compañía de su madre, su gran referente, decidió involucrarse mucho más allá en este universo y emprender sus estudios como diseñadora de modas, una ventana por la que anuncia que este escenario es para todos. Mis grandes, digamos, desafíos, grandes misiones de vida es mostrar que todos los cuerpos somos distintos, todos, todos tenemos un cuerpo diferente y todos los seres humanos somos diferentes, sea lo que sea. Entonces, cuando ya logramos reivindicar el propio cuerpo desde la aceptación, pero también llegar a otro punto de empezar a mostrarlo al mundo sin pena, decir que mi cuerpo también es hermoso, mi cuerpo también merece ser visto y mi cuerpo no es menos que otro cuerpo, entonces ahí ya empieza a ser como una gran revolución, como desde lo personal y también empezar a mostrar que finalmente todos estamos bien y todos tenemos como cabida en el mundo. El diseño es algo que siempre me ha gustado desde pequeña. La moda lo quise retomar, lo quise retomar porque quiero ser diseñadora de modas, o sea, simplemente siempre quise hacerlo y ya llegó la hora de hacerlo, porque de todas maneras, porque cómo lo puedo juntar y cómo puedo pensar que puede funcionar y es que finalmente la moda es un mecanismo en control social y de masas, además que a través de la moda se pueden dar unos mensajes políticos muy poderosos. El tarot y la terapia reiki son otras dos de sus grandes pasiones, habilidades que pone al servicio de la ciudadanía, brindando acompañamiento integral para que las personas obtengan paz y equilibrio físico, mental, emocional y espiritual y para que comprendan además la relevancia y la magia que hay en el amor propio. Otra pasión que tengo es un poco el tema ya de la magia, o sea, yo aún me digo que soy bruja, pero bueno, me encanta, me encanta todo el tema del tarot, el tema de los oráculos, me gusta mucho el tema de la espiritualidad, pues de hecho soy bastante espiritual, me gusta mucho manejar pues como todas estas cosas y sobre todo aplicado más, más que adivinar el futuro, estas cosas no, sino más a la guía y el acompañamiento de las personas que llegan a mí. Es también muy valioso para mí porque yo digo, wow, qué bueno es poder acompañar a las personas y poder ayudar a que se sientan un poquito mejor. Salir de la zona de confort, promover procesos de aceptación y transgredir paradigmas son algunos de los emblemas del imperio de esta mujer, en el que reina fundamentada en el amor y el respeto hacia lo no convencional. Comprender y entender que todos los seres humanos somos diferentes, que todos vivimos experiencias, procesos, aprendizajes diferentes y no hay necesidad de compararnos con nadie, sino simplemente centrarnos en lo bueno que cada uno tiene, es ver también esa esencia y lo bueno que otras personas pueden proyectar y compartir al mundo. ¡Gracias!